A mi siempre llega tarde Ojos que matan, una piel que arde Pero tarde Que sea con un nuevo cuerpo Nueva sonrisa, un nuevo aliento Con un anillo entre los dedos Una historia de tropiezos Te voy pa' querer Que lo he encontrado más al mirar Te doy de cuenta que está atrasado Mi reloj de corazón Porque sea otra y no puede ser Lo que me viene a proponer Porque yo quiero un gran querer Que sea mío en alma y piel Porque sea otra y no puede ser Lo que me viene a proponer Que no puedo conceder Ni un minuto de mi querer Es tarde De ti A mi siempre llega tarde Debo escapar, debo olvidar Es tarde Es tarde Antes que la razón se nubre Y mis besos solo le busquen Mi corazón no aguantará Con un gran amor a la mitad Con un gran amor a la mitad Se vuelvo a querer Que lo he encontrado más al mirar Me doy de cuenta que está atrasado Mi reloj de corazón Porque sea otra y no puede ser Lo que me viene a proponer Porque yo quiero un gran querer Que sea mío en alma y piel Porque sea otra y no puede ser Lo que me viene a proponer Que no puedo conceder Ni un minuto de mi querer Es tarde Porque sea otra y no puede ser Lo que me viene a proponer Porque yo quiero un gran querer Que sea mío en alma y piel Porque sea otra y no puede ser Lo que me viene a proponer Porque no puedo conceder Ni un minuto de mi querer Es tarde Ni un minuto de mi querer Que sea defeito Gracias por ver el video.